Bienvenidos, hermanos y hermanas, a nuestra Eucaristía correspondiente a la décima segunda semana del Tiempo Ordinario, desde Televida, Canal 41, Santo Domingo, República Dominicana. Recuerde siempre suscribirse a nuestro canal de YouTube como Televida. Hoy felicitamos a Monseñor Antonio Camilo González, que celebra sus 61 años de ordenación previsteral. Felicitamos al director de Televida, Reverendo Padre Kennedy Rodríguez, por un año más de cumpleaños ponemos su vida a los pies del Señor. Oramos por los difuntos, Juan Carlos Díaz, Padre Julio César Tavares, María del Carmen, Colombina Valdés, Juana Gómez, Altagracia Alcántara y Cecilia García. Intención especial por los televidentes y donantes de Televida, por las almas del purgatorio. Con fe y esperanza, amor, nos ponemos en pie para recibir a quien presidirá esta Eucaristía, el Reverendo Padre Charles de Milien, de la Parroquia Espíritu Santo, acompañado del diácono Rafael Martínez. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Muy buenos días a mis queridos hermanos y hermanas. Buenos días. Vamos a ofrecer esta Santa Eucaristía a cada de nosotros que hay aquí presente y la persona que está escuchando, a través del canal 41, para que el Señor derrame el Espíritu Santo sobre nosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Dios, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y noción. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruega Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. De nosotros. Oremos. Concédenos tener siempre, Señor, respeto y amor a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En la primera lectura, nos muestra el pacto que Dios con Abraham, el cual demuestra que no hay nada imposible para Dios. Escuchemos la primera lectura. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, el Señor se apareció a Abraham junto a la encima de Mambré. Mientras él estaba sentado en la puerta de la tienda, porque hacía calor, alzó la vista y vio a tres hombres en pie frente a él. Al verlos, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda y se prosternó en la tierra diciendo, Señor, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo. Haré que traigan agua para que os lavéis los pies y descanséis junto al árbol. Mientras, traeré un pedazo de pan para que cobréis fuerzas antes de seguir, ya que habéis pasado junto a vuestro siervo. Contestaron, bien, haz lo que dices. Abraham entró corriendo a la tienda donde estaba Sara y le dijo, A prisa, tres cuartillos de flor de harina, amásalos y haz una hogaza. Él corrió a la vacada, escogió un ternero hermoso y se lo dio a un criado para que lo guisase enseguida. Tomó también cuajada leche, el ternero guisado y se lo sirvió. Mientras, él estaba en pie bajo el árbol, ellos comieron. Después, le dijeron, ¿Dónde está Sara, tu mujer? Contestó, aquí en la tienda. Añadió, cuando vuelva a ti dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo. Sara lo oyó detrás de la entrada de la tienda. Abraham y Sara eran ancianos, de edad muy avanzada, y Sara ya no tenía periodos. Sara se rió por lo bajo pensando, Cuando ya estoy seca, voy a tener placer con un marido tan viejo. Pero el Señor dijo a Abraham, ¿Por qué se ha reído Sara, diciendo, ¿Cómo voy a tener un hijo a mis años? ¿Hay algo difícil para Dios? Cuando vuelva a visitarte por esta época, dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo. Pero Sara, que estaba asustada, lo negó, y no me he reído. Él replicó, no lo niegues, te has reído. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor se acuerda de la misericordia. El Señor se acuerda de la misericordia. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador. El Señor se acuerda de la misericordia. El Señor se acuerda de la misericordia. ¿Por qué he mirado la humillación de su escalada? Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. En su nombre es Santo. El Señor se acuerda de su misericordia. Y su misericordia llega a sus fieles. De en generación en generación. A los hambrientos los colma de bienes. Y a los ricos los despide vacío. El Señor se acuerda de la misericordia. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia. Como lo había prometido a nuestros padres. En favor de Abraham y su descendencia por siempre. El Señor se acuerda de la misericordia. En el Evangelio de San Mateo 8, del 5 al 17, el Evangelio nos revela que Jesús cargó con nuestras dolencias y nuestras enfermedades. Como bien predijo el profeta Isaías, nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Canta el Señor toda la tierra, porque eres nuestro salvador. Todos los pueblos proclamemos, el Señor es nuestro Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafalnaún, un centurión se le acercó rogándole, Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Jesús le contestó, voy yo a curarlo. Pero el centurión les replicó, Señor, no soy quien para que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va. A otro, ven y viene. A mi criado, a esto y lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían, Le aseguro que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Le digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los ciudadanos del reino los echarán fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinal de dientes. Y al centurión le dijo, Vuelve a casa, que se cumpla lo que has creído. Y en aquel momento se puso bueno el criado. Al llegar Jesús a casa de Pedro, encontró a la suegra en cama con fiebre. La cogió de la mano y se le pasó la fiebre. Se levantó y se puso a servirles. Al anochecer, le llevaron muchos endemoniados. Él, con su palabra, expulsó los espíritus y curó todos los enfermos. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías. Él tomó nuestras dolencias y calgó con nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un aplauso para la palabra de Dios. Gracias a Dios por tu misericordia, por tu fuerza, Señor. Siempre tú estás con nosotros. Mis hermanos y hermanas, hemos escuchado la palabra de Dios, el Evangelio, que nos cuenta sobre, que nos enseña también sobre ese hombre de fe. no hay nada imposible a Dios. Nada imposible para Dios. Porque Dios, son Dios de poder, un Dios siempre que camina con nosotros. Por eso, ese hombre de fe, el cinturón, pero, Señor, tengo en casa un criado que está en cama. Sufre mucho. Jesús le contestó, voy yo a curarlo. que dice después, que dijo ese hombre, Señor, basta que una palabra, mi criado, quedará sano. Eso es la fe de esa persona. Solamente hay personas que van a decir, sí, Señor, vamos, vamos. No, Señor, una palabra, palabra, porque la palabra de Dios tiene poder. No hay distancia para Dios. El lugar que esa persona, una vez, pronunció Jesús, ya una vez, ese enfermo, sanará. miren, mis hermanos, hermanas, algunas veces, participamos, o, un lugar, o, una misa de sanación, un lugar, o cualquier lugar, pero, algunas veces, tiene un enfermo en su casa también, o una enferma en su casa. No hay posibilidad para llevarlo. El lugar que tú estás con fe, dice Señor, esa es la palabra de ese hombre, el sentinón, la palabra de Dios. Señor, por favor, toca, mi mamá, o mi papá, mi hermano, o mi hermana, o tío, o tía, toca en ese momento. Yo sé que usted tiene poder, Señor. es la palabra de ese hombre. Dice, yo tengo, yo tengo, yo también, vivo bajo de mi disciplina, y tengo soldados a mis órdenes. Dijo, a uno, ve, se va, al otro, ven, y viene, y a mi creado, haz esto, y lo hace. Eso, como para demostrar a ese hombre, sencillo en el camino de Dios. Por eso, Jesús, mira a ese hombre. nunca visto eso en Israel, tanto a fe, como así. Por eso que, Jesús, se respondió de esa palabra que ese hombre decía, con fe, por eso que no hay nada imposible para Dios, si tiene fe, si cree en la palabra de Dios. Ese hombre, hombre de fe, cree que Dios tiene poder, Jesús tiene poder. Por eso, ese hombre fue, antes de Dios, antes de Jesús, para pedir un favor. Y la fe de esa persona, encontrará, con la fe. Por eso, en el camino, de la fe, cuando una persona tiene fe, realmente, con fe, encontrará, la sanación. Después, hay, otra sanación. ¿De quién? Jesús, llegar, a llegar Jesús, a casa de fe, Pedro, encontró a, a la, suegro, en cama, con fiebre. Pasa la mano, se le pasó la, la fe. El Señor nos da todo ese poder. Cuando una persona de fe, otra persona también, se invita a orar a su casa, tiene poder, se pone la mano con fe, esa persona, encontrará, la sanación. Se levantó una vez, esa persona, una vez se levantó, ya la fe, se le quitó. Por eso, que esa persona, Dios, Jesús, tiene poder. Cuando Jesús, entró a un lugar, ya, déjalo, la, la paz, a esa persona, la paz, a esa casa, la paz, a esa familia, la paz, en ese lugar que estamos, la paz, en el trabajo, la paz, donde estamos. Por eso, mis hermanos, hermanos, Jesús, llevaron muchos enfermos, también, endemoniados. ¿Qué pasa? Después, expulsó los espíritus, inmundo, curó a todos los enfermos. Por eso, mis hermanos, antes, en el tiempo de Jesús, la gente no tiene esa posibilidad, para visitar Jesús, uno por uno. ¿Qué pasa? El lugar que Jesús va a pasar, la gente, dejaron todos los enfermos, en la, en la casa. Solamente, la sombra del poder de Jesús, todas esas personas, encontraron, la sana, la sanación. Por eso, mis hermanos, el cinturón, acercó a Jesús, la suegra de Pedro, Jesús, pasa la mano, encontró la laza, la sanación. Y después, mucha gente, llevaron los enfermos, endemoniados. Se expulsó, demonio, el poder de Dios. hoy, ese día, esa mañana, ese sábado, pidamos a Dios, el poder, el poder, de Dios. El poder de Dios, mis hermanos, lugar que está, no tengas miedo, la palabra de Dios, tiene poder, solamente, cree, encontrará, tu sanación. que Dios, les bendiga, a todos. Hermanos, hermanas, en ese momento, elevemos a Dios, nuestras, súplicas. hermanos, traigamos al altar de Dios, nuestras preocupaciones, anhelos, y por medio de Jesucristo, oremos nosotros, por todo, el mundo, digamos, ten piedad, y escúchanos, ten piedad, y escúchanos, por la iglesia, para que todos los hombres, se sientan, escogidos en su seno, para que la fe crezca, y se haga vida, y servicio, oremos, ten piedad, y escúchanos, por el Santo Padre, los que sirven al pueblo de Dios, para que reciban la fuerza, del Espíritu Santo, habrá nuevos caminos, de evangelización, y reconciliación, entre las iglesias, y los pueblos, oremos, ten piedad, y escúchanos, por los que vacilan, en su fe, por los que se han alejado, de ella, por los que viven, en la indiferencia, para que el Señor, les salga al paso, y les conozcan, que Dios, que Dios, es Mesía, oremos, ten piedad, y escúchanos, escúchanos, Señor, las oraciones, que hemos presentado, por Jesucristo, nuestro Señor, Amén, sentados, El Señor, nos ha reunido, junto a Él, el Señor, nos ha invitado, a estar con Él, y en su mesa, y amor, la promesa, del perdón, y en el vino y pan, su corazón, y en su mesa, y amor, la promesa, del perdón, y en el vino y pan, su corazón, cuando escuchó, tu voz, en el silencio, en mí, y mis hermanos, me hablan, de ti, sé que a mi lado, estás, te sientas, junto a mí, acoques, mi vida, y mi oración, el Señor, nos ha reunido, junto a Él, el Señor, nos ha invitado, a estar con Él, y en su mesa, y amor, la promesa, del perdón, y en el vino y pan, su corazón, en su mesa, y amor, la promesa, del perdón, y en el vino y pan, su corazón, en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, olemos a Dios un Padre todopoderoso, el Señor, recibe de tus manos, este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, y de toda su santa iglesia, acepta, Señor, este sacrificio de reconciliación, y alabanza, y concédenos, que purificados, por su eficacia, te ofrezcamos, el obsequio, agradable, de nuestro corazón, por Jesucristo, nuestro Señor, Amén. El Señor esté con ustedes, y con su Espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario, el verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracia siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todopoderoso eterno, por Cristo Señor nuestro, porque con amor celebramos su muerte, con fe viva, proclamamos su resurrección, y con firme esperanza, anhelamos su venida gloriosa, por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos, proclamando sin cesar, santo, 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 dicen los querubines, santo, 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 al nombre de Yahvé, santo, 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 al Dios que nos redime, porque Yahvé es santo en la tierra, llena de su gloria está, porque Yahvé es santo en la tierra, llena de su gloria está, Cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasará, Cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasará, no, no, no pasará, no, no, no pasará, bendito es el que viene, el nombre del Señor, la gloria de Jesucristo, al Hijo de David, posando en las alturas, nuestro Salvador, bendito es el que viene, en el nombre del Señor, bendito es el que viene, en el nombre del Señor, el cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasará, Cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasará, no, no, no pasará, no, no, no pasará. Santo eres el verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso, te pedimos que santifiques estos dones, con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros, en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comad todo de él, porque esto es mi cuerpo, que se la ha entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creo en ti y adoro, bendito y alabado seas por siempre, Señor, gloria y alabanza, santo, 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 del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva, eterna que será derramada por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y adoro, bendito y alabado seas por siempre, Señor, gloria y alabanza, santo, santo eres, gloria y alabanza. Este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo, acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia a todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Diosa, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Llenos de alegría por ser Hijo de Dios, digamos a la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la desacción, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, tan por los siglos de los siglos, Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes, y con tu Espíritu. En el amor de Cristo, vence fraternalmente la paz. Coltero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad. Coltero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Ten piedad, coltero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, 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 danos la, danos la paz. Hermanos, hermanas, este es el poder de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos son los invitados, a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya, bastará para su alma. El cuerpo y la sangre de Cristo, nos guarda para la vida eterna. Amén. comunión espiritual. Jesús mío, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte dentro de mi alma, ya que ahora puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón, como si ya hubiese venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de 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 ti. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y yo sé que transformada yo seré. Y yo sé que transformada yo seré. Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Mi milagro recibiré. Y yo sé que transformada yo seré. Con mi fe te tocaré. Con mi fe te tocaré. ¡Suscríbete al canal! Implolamos tu bondad, Señor, para obtener con segura y clemencia lo que celebramos con fidelidad constante. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Gracias por el favor de su sintonía. Nos preparamos para la bendición final. El Señor es de conoceré. Y con su Espíritu. Que la bendición de Dios todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre usted y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Yo sé que Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Cristo puede, yo sé que Cristo puede sanar a los enfermos, echar fuera demonios, resucitar los muertos. Yo sé que Él puede, yo sé que Él puede, yo sé que Cristo puede. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar. Yo sé, Cristo, gloria. Que vive Cristo Y a su nombre Gloria Y alabalo Y alabalo